¿Qué es esto Agustín? ¿De qué se trata? Agustín ¿Perdón? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Estas son las botas compresoras que es de aire y lo que hacen es que te recuperan las piernas Bien, muchas gracias Por favor ¿Qué? ¿Dónde estás teniendo? No me estáis tratando ¿Vos? ¿Te hace mal o no? No, una arriba